Vale, es este tío, tú Es este tío, claro, claro, claro Aún así, bueno, lo primero Hola, muy buenas a todos gente Muy bienvenidos a Interimor un día más Una tarde más, una noche más Un ratillo más, como el que yo llevo dando vueltas por aguas estancadas Bienvenidos de nuevo a Ruined King, a League of Legends Story Ya hemos encontrado al herrero al que le tenemos que dar el esquema de lo del cañón Para el, supongo, la tercera definitiva de Fortium Que está aquí, que es un herrero Que ya habíamos hablado con él, que deberíamos recordarlo y tal Pero sigo pensando que este juego marca muy mal Sus misiones Porque o eres un juego que no marcas nada O no indicas casi nada, prácticamente nada O lo haces del todo Y es una línea recta que tú tienes que seguir Oye, vete hasta este punto que te marco en el mapa Pero este juego se queda como a medias A veces lo hace bien, mal A veces te avisa antes de tiempo Cosas que no puedes hacer En fin, tonterías Pero bueno Vamos a hacer esto, venga Vamos a terminar esto Anda, ¿y esto qué es? Tiene pinta de caro Retocarga, cañón reforzado, extendido Como los de Gamp Olvida lo que he dicho Puedo hacerlo, puedo hacerlo Ya lo he hecho antes Confía en mí Con estos cañones podrás disparar una andanada de cañonazos De una punta a otra de aguas estancadas Bombardeo es... Ah, vale, y ya la... Y ya la prendo yo aquí Vale, espera Sí, bueno, por cierto Tengo cosas que vender Vale, por ahora el ojo me lo sigo quedando Por si acaso el dado no me mola Pero... Entonces... Vale, quedan los dos de... Estos dos, qué bueno Me dan un poco igual Vale, vamos a volver hasta el barco Vamos a parar un momento Donde Kaila Donde... Donde las Islas de la Sombra Porque aunque yo ya tenga la... Bueno, no la he visto, pero... Aunque ya tenga la tercera definitiva de ella No sé, aún así voy a ver a Kaila A ver qué se cuenta 1400 repartido al azar en tres golpes Y cada turno durante los siguientes cuatro Ah O sea, tres golpes Más tres golpes Más tres golpes Jolín, ok Lo he dicho, a ver Que la tercera definitiva es para cuando la cosa está Contra algo muy bestia Porque... Tiene que cargarse Y tiene que tal Pero bueno Son buenas... La verdad es que son buenas habilidades Todas las que veo Y... Nada, el último día Yo... Creo que lo hice antes de ir Perdón, lo hice después de irme El... El mejorar un poquito Las cosas que llevo encima De... De armas De... Modificarlas de... O sea, con lo de cantamiento, ¿no? De rareza Subirlas de nivel a que sean más raras Y sean un poquito mejores Y les puse creo que a unas cuantas La... La posibilidad de aumentar Creo que es el daño Crítico, me parece En fin Mejorarnos un poquito Pero ahora sí que sí Nos vamos a zona nueva Después de que hagamos una paradita Eh... Oye, por cierto Claro Tenemos zona nueva Claro La envidia del pescador ¿Verdad? Bueno Pues mira Va a empezar el día Creo que esto es zona nueva, ¿no? Que la que conocíamos era La de aguas en calma Creo Bueno Voy a pescar aquí un poquito Que tengo también mi nueva caña y eso Nos vemos Pues ahora En un ratillo Cuando limpie esto Bueno, pues vamos a por nuestro último pececillo De esta zona Con el... Con la caña esta y demás Bastante... Bueno, fácil Realmente pescar nunca ha sido un problema Siempre que lleves Cebo y caña de nivel decentes En este caso también lo que ha pasado es que Como la distancia máxima es 32 metros Es mayor Eh... Claro, ya ahora El tesoro, por ejemplo Que vamos a abrir ahora Estaba súper lejos Estaba como a 30 metros Creo de distancia Entonces si no hubiese tenido una caña Como esta No lo hubiera podido ni pillar Pero vale, nada Otro día más Pescando tranquilamente Disfrutando, ya os digo Del tema musical este Que me gusta Bastante Hay una toga Y un collar de jordel No me terminas de convencer ¿Qué es lo que se llama? 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 vale estamos, lo dicho, no estoy seguro yo creo que era esta, ¿no? envidia del pescador esta fue la primera y esta fue la segunda creo en fin, al lío puerto ahogado, hablamos con Calia, Calia se llamaba y nos vamos por fin, a la costa de la serpiente, a ver que tal pinta aquello, va lo de las habilidades de Iyaoi y de Brown, pues eso si tropiezo con ellas bien, pero si no como lo de Pike, si tropiezo con ellos bien, pero si no, no me voy a preocupar tampoco mi querida capitana, aquí estás de nuevo, y muy bien equipada por lo que veo ese arsenal, perdón no pasa desapercibido, úsalo bien vale, simplemente la quita de la lista, vale era por ver si había algo más, pero no, simplemente la quita de la lista y ya está, vale vale, la costa de la serpiente ¿qué? ¿qué pinta tendrá? ¿tan terrorífica como esto? ¿o qué? o sea, era más no sé, no sé por qué me viene a la cabeza como rollo jungla y tal, pero igual no tiene nada que ver, ¿no? venga, va vámonos, costa de la serpiente estamos navegando en círculos oye, silencioso dime que sientes algo por favor es verdad, tenía que notar el algo, es cierto qué típico tientas al destino conmigo fortún tienes suerte de estar aquí con nosotros de que ya hoy te permita respirar o no respirar algún día te toparás con el capitán equivocado destripador muchos dicen que tú eres la capitana equivocada no es el momento de pegarse, eh ropa pues esto maldito tenía una gran respuesta preparada el hombre pez debe de sentir algo es mucho mejor nadador que Brown igual podría enseñarle no nadaste todo el camino hasta aguas estancadas sí pero Brown se alegra de que no dirás a lo perrito o algo así oye, como me muera la espada de Yasuo, eh joder, qué rápido hay un problema suenas mucho menos seguro que hace unos minutos qué has encontrado el templo está debajo pero su poder ha atraído a seres de las profundidades qué clase de seres masas de tentáculos y ojos escamas afiladas como cuchillas criaturas con dientes y branquias lo peor del mar ancestral fue algo sacado de Lovecraft casi yo puedo superarlos capitana como nosotros pero vosotros no vamos a ir ahí si se no podemos derrotarlos de alguna manera habrá, ¿no? si no podemos abrirnos paso luchando debemos buscar otras soluciones debo hablar con la anciana Buru así, sin más volvemos a aguas amigo, ya sé quién es con quién vamos a hablar hablanos que te apetezca nadar ¿os acordáis? en fin dad la vuelta ¿os acordáis el personaje que tenía toda la pinta de ser alguien? es esta persona con la que vamos a hablar, ¿no? era una mujer y también lo que te digo nos habían dicho, es verdad que el templo este estaba bajo el agua claro, Pike como si fuera en el pasillo de su casa pero el resto, claro como leches vamos a ir pues ya está, tú es que lo pedía a gritos el personaje ese ¿os acordáis que era un personaje? era un, jolín que se ve que no es normal que no es un NPC random tenía pinta de ser algo importante entiendo que es ese personaje y nos explicará alguna manera para poder respirar bajo el agua o movernos bajo el agua algo así será este de aquí, digo yo claro, 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 claro ¿no? hija mía has vuelto tu llegada fue precedida por tu visible inquietud debo pedir un gran favor a nuestro pueblo eres la portadora de la verdad escucharemos lo que tienes que decir he descubierto una parte de nuestra historia un templo ancestral construido en colaboración con las islas bendecidas y escondido bajo el mar así que los mitos son ciertos ¿mitos? ¿por qué no es sabido por todos? tras la ruina se consideró que no era sabio hablar abiertamente de la existencia del templo un tema para otro momento el camino está bloqueado por criaturas marinas demasiado letales como para derrotarlas necesito a los invocadores de serpientes y ya hoy los invocadores de serpientes son el último bastión de la ciudad no se los llama a la ligera habías recibido una visión de la diosa ¿te ha enviado alguna nueva? no he rezado por recibir alguna señal pero la diosa permanece en silencio entonces esta solicitud tan seria es fruto de tu propio juicio sí sé que supone un riesgo los invocadores de serpientes nos protegen de los harrowing no se los invoca en vano pero si mi misión tiene éxito detendremos el harrowing antes de que comience ojalá ojalá la diosa me enviara otra visión y me mostrara el camino correcto pero permanece en silencio así que mi solicitud para los invocadores es mi voluntad como portadora de la verdad has tomado una decisión y así será enviaré a los invocadores a la orilla la madre sierpe me guía confiaré en ella igual que confiamos en ti y ya hoy exploré el templo de la purificación vale estaba pensando que ya que estoy aquí igual me acerco un momento al pozo tío porque os acordáis la misión de ella la misión de ella no era lo que parecía que era lo que hicimos ¿verdad? ¿os acordáis lo de devolver el ídolo que lo hicimos entonces no sé voy a acercarme un momento hasta allí a ver si dice algo o igual es que el ídolo que tiramos vuelve a estar que devolvimos desde el árbol desde el árbol desde el barco total aquí creo que los enemigos van a huir entonces me acerco un momento y lo miramos y luego pues nada volvemos a la costa de la serpiente y entiendo que ahora podremos pasar o ir bajo el agua tengo curiosidad porque para mí parece que va a ser quizá el último entorno así ¿no? que veamos de escenario quiero decir porque yo creo que luego ya será volver a las islas de la sombra y repito creo terminar ahí ¿no? voy a acercarme un momento a la zona de mira hay una conversación ahí arriba bueno y aquí sigue esta puerta cerrada es verdad pues mira al menos tenemos una conversación algo es algo era una más arriba ay es verdad me acabo de acordar cuando le cañoneé al pobre a la pobre gaviota el este tuve el nido y esa escotilla no me acuerdo de esa escotilla la vida es un rezo trabajar bajo la luz del sol en las olas de la madre sierpe todo es movimiento y luchar sobre todo luchar ¿eh? ah vale no pensaba que era algo pero no simplemente el cambio de tal no está si hemos cañoneado ya no está el nido pero no veo que haya nada raro vale y esto ¿a qué era esto? vale si era para ir al otro lado vale vale pues nada nada nos vamos tú no sé voy a quitarla de la marca porque yo creo no lo sé yo creo que es lo que hicimos lo que me pide la misión de ella yo creo que es lo que hicimos pero bueno tampoco pasa nada por no completar las tres o sea la tercera definitiva de todos los personajes mientras la tengan los que uso me vale pues templo de la purificación vámonos para allá a ver ahora no sé porque la idea de los invocadores estos de las serpientes y eso que no sé muy bien cómo son es que ellos sean capaces de retirar esas criaturas que bloquean el paso al templo digo yo que no sé si lo veremos en una escena o no pero entiendo que ellos van para eso para abrirnos camino y luego nosotros vamos lo que no termino de entender es que si es bajo el agua como Pyke sí pero como vamos nosotros o a lo mejor no sé o a lo mejor la entrada es bajo el agua pero luego es subterráneo el templo o algo así no sé y es que mírala si es que este personaje tenía pinta de que era algo no podía ser una random cualquiera vale vámonos bueno estoy dando por hecho o espera o con lo del templo de la purificación te estás refiriendo a bueno voy a ir a la voy a ir al barco o sea voy a ir a la costa de la serpiente no sé si estás refiriendo con lo del templo de la purificación al templo que nosotros conocemos de los Buru no no entiendo que no entiendo que es ir a la costa no la de la envidia del pescador no puedo ir entiendo que es aquí vale sí con escena ok ok vamos a verles en acción a ver cómo va ojo bar pedazo de bicho eso era una cría jugar claro eso como solucionamos eso como solucionamos eso podría arrastraros por la borda de uno en uno y continuar con los que sobrevivan o hay otra forma vale mejor el no 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 TEMPLO DE LA PURIFICACIÓN Jajaja TEMPLO DE LA PURIFICARLA EN MARCHA, PUES vale, descansamos, no sé si hay conversaciones si las hay, las agotamos ¿Luchas bien, hermano? A Freljord le iría bien un guerrero diestro como tú Tú sí que sabes cómo desgastar a un oponente, ¿eh? Cuando se trata de amistad Rao no acepta un no por respuesta No te lo tomes como algo personal llevo mucho tiempo solo no he necesitado a nadie y mucho menos amigos Nadie debería estar solo nuestros hogares, nuestras familias nos dan fuerza cuando lucho, todo Freljord está conmigo Suena bien pero yo no tengo hogar me expulsaron después de lo que hice entonces construye un nuevo hogar con nuevos amigos no tienes por qué estar solo a mí me gusta quizá deberías probarlo nooo, amigo mío verás empezando ahora mismo jajaja jajaja podemos estar solos juntos jajaja jajaja todo el mundo necesita un Brown cerca, ¿no? jajaja no duermes el sonido de las profundidades nunca se calma ¿te apetece escuchar un relato? a Yasuo parece que le gustan jajaja el mar cuenta muchas historias tantos necios lo han perdido todo a causa de las profundidades oh, Brown bien conoce los peligros del mar casi me ahogo hace poco por no mencionar los monstruos marinos jajaja existe un equilibrio las personas dominan en la tierra en aguas abiertas solo aguardan oscuridad y dientes y para los que están en mi lista cosas peores ¿qué es? hablas mucho de esa lista ¿qué es? la lista de nombres que acabarán con sus cuellos en mi hoja los culpables Brown se alegra de no estar en ella nunca lo estarás mira, eso debe ser eres un tonto pero tienes honor iba a decir es de lo mejor que te puede decir Pike supongo que amable por tu parte debe ser el mejor cumplido que te puede dar ¿qué es? eres fuerte pero tu corazón es tu cualidad más importante y no te olvides del bigote y no te olvides del bigote ¿cómo podría? mira, cuando todo esto acabe mi ciudad hará lo que pueda para ayudar a Freljord si tenemos medicinas o suministros que necesites son tuyos sin compromisos gracias capitana venga hombre puedes llamarme Sara y tú puedes llamarme a veces me pregunto por qué lo intento siquiera jajaja bueno ahí Sara Fortune con su corazoncito también bueno lo dicho que Brown es que se gana todo el mundo claro hombre yo confío en encontrar una vez que purifiquemos la semilla de de Maokai ¿no? que él pueda reconstruir o volver a a hacer que fluyan aguas benditas ¿no? en lo que eran las islas bendecidas y que un poquito de eso se lo pueda llevar Brown digo yo ¿eh? jo, espérate adiós vale es un templo chiquitín precisamente regalo del crack regalo del crack en eso entiendo que es para Iyaoi puede ser a esta estación embrujadora le faltan los artefactos que la alimentan eh quiero mirar es de Iyaoi eso al menos no me obliga a llevar a Iyaoi por ahora vamos nivel 18 y nosotros 20 va bien 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 que son como serpientes o medusas un rollito doncella escudera y bocamareas al arido sumergido vale me flipa la katana del amigo Yasuo vale y nosotras con nuestro dadito bueno que hacemos quemamos un poco la tropa no sé si tengo pociones bueno, veremos 700 de dios por cierto me acabo de dar cuenta que son dos oleadas estupendo es que creo que la ventaja que le he metido a los a las dos armaduras a la de ari y a la de Yasuo es hacer más daño con críticos si no recuerdo mal porque creo que Fortune en su armadura sigue con lo de curarse después del combate me parece nos dará tiempo esta vez no 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 cuando pegamos críticos se nota se nota que pegamos fuerte fuerte pero bien me ha gustado eso de soltarse nuestras almas pertenecen a la madre sierpe no eres más que una minúscula gota de vida no lo olvides tu forma es efímera y como tal deberás fluir de vuelta al océano y después de vuelta a los cielos este es tu destino pero una gota de lluvia puede lograr grandes hazañas es la lluvia la que moldea las montañas serás la primera gota en cambiar estas tierras darás lugar a nuevas granjas y aldeas en el futuro que es una granola sino millones de gotas de lluvia serás la primera que se alce tu padre es tan muerto como todos estaremos algún día tú también pero mientras puedas deberás vivir y deberás luchar todos somos Nagakabouros sacerdotisa suprema Wona Wona Jaer al jefe Yaga vale es camino recto en principio vale hasta el sendero este de la revelación no comprendes los símbolos de este objeto sin embargo oh 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 si que igual necesito ahí ya hoy mmm bueno vamos a tener que despedir por un momento a a Ari me parece por un ratillo quizá el estilo de este templo parece único pero recuerda ligeramente al de los Buru pues nuestra guapísima Ari nos deja un momento para que venga ya hoy con su como es no se que del regalo del kraken eh o algo así el arma que llevo ahora no entiendo que habrá varios de estos voy a llevar ya hoy un buen rato menos hasta la parte final parte final antes del combate final o otro punto de descanso que haya más adelante no sé aunque bueno también es cierto que puedo pillar a puedo 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 pillar a o sea en este caso puedo volver y pillar a Ari a ver a ver si veo que es un rollo y que hay glifos cada dos por tres pero si no lo que puedo hacer es limpiar con el grupo normal y luego ya pillo ahí ya hoy cuando sea necesario lo único es que tengo que volver atrás y demás pero es que aquí quieres que te diga me gusta mucho este grupo que tienen puesto esta gente vale nada esta hora en cinco por ciento de vida cada turno, tres turnos, vale eh quemamos, como siempre, si da tiempo no 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 No, 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 no. Ah, vamos a matarles normales, eh. Socorro en mi garganta, tú. También es verdad que no tengo, creo que no hay manera de acelerar la generación de la barra definitiva, es verdad. Creo que eso no hay manera de juguetear con ello. Un objeto misterioso emite energía extraña. Ah, el aire a su alrededor, es verdad, me acuerdo de esto. Era lo de poner algo y aparecía como mejorado en otro sitio, ¿no? Claro, lo que pasa que sería poner algo que no lleves encima, claro. Nah, paso, ¿no? Paso, porque... paso, paso, ni lo voy a usar. Porque lo que quiero llevar ya lo llevo y no quiero dejarlo, nah. Las olas... bueno, el pedestal tiene una inscripción. Las olas quemece el viento, los rayos del sol divino, permanecen en movimiento y juntos forjan el camino. Vamos a ver qué tenemos aquí. Una colaboración... uno entiendo que habrá más de uno, entonces... Aunque hagamos otro, ya lo leeremos. Vale, esto... ¿a dónde va? Vale, si fuéramos... Por arriba... Vamos a mirar primero... La otra zona. Tiendo que va a haber que recorrerlo todo, pero vamos a mirar primero esta otra zona. Para esto se tiene que levantar... ok. Claro, las dos formas... como el otro templo, ¿no? Dos zonas, dos piezas y luego se levanta el puente cuando lo tengamos bien puesto. Ahí. ¿Qué fila? Vale. Joder, vaya viaje... 750 de... tortazo, eh. Ah, que yo los mato rápido, pero que vaya tortas que pegan también, tú. Vale, entre el fuego y la sangre... Vaya, hombre. Un buen criticazo, encima. Necesitaría llenar la segunda barra de definitiva, eh. Si. 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 Estupendo. No da tiempo. Voy a rellenarla. Pues nos curamos con pociones, va. Bueno. Sí, ¿no? Un poquito de... Ah, sí. A este transmisor no le queda energía. Un núcleo solar resuena apaciblemente con energía en este transmisor. Vale, si lo colocamos aquí... Le mando para allá. ¿Qué pasa? Vale, esto de aquí de la izquierda abrirá la puerta. Vale, podemos ir... Esto es más de salir que de entrar... Vale. Bueno, vamos por la izquierda, por ejemplo. A ver si vemos algún pedestal más. Sí, parece que sí, ¿no? Que suena que hay un... Una colaboración... Cuatro. Vale, aquí va a ser un poco... Una fiesta, ¿no? A ver cómo leches hacemos esto. Vale. O sea, es para dar ahí... Entiendo que abrir una puerta... Pero cómo te llega a ti la señal... Ah, porque necesito un, claro. Necesito un orbe. Necesito un orbe. Aquí había un orbe generándolo, sí. Vale, me lo puedo llevar un momento, ¿no? Bueno, un orbe, un núcleo de estos. Que no sé muy bien qué hace eso, por cierto. A esto, ¿qué va a hacer? A ver... Bueno, a ver si hace algo solo. Porque no sé si es para abrir... Algo o qué. Porque eso, una vez que está abierto, puedo quitarle la orbe. Ya está, ¿no? Vale. Entonces, me llevo este. Lo dejo donde estaba. Y con el otro... Y moviendo esa plataforma... Podré activar los dos de la puerta de... Que hay aquí a la izquierda. Bueno, arriba del todo. Creo. Porque tú tienes que ser así, claro. Y ahora desde aquí... Movemos esto, vale. Lo que no sé es que hay en el ala de la derecha. Esto es para abrir esta puerta. Vale, y en el ala esta de la derecha enormérrima, ¿qué hay? Vale. 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 girar esto a la derecha. Esto hará que los dos estén ya conectados, sí. Y que abre ahí. Lo desapare. Surgen sonidos mecánicos y periódicos de esta estatua. Tirar de la lengua. Ah. Ok. Vale. La lengua se recoge dentro de la boca de la estatua. Cuando desaparece del todo, un gran orbe de ámbar cae de esa misma ranura. ¿Y eso qué es? Un amuleto, parece. No. Es un símbolo muy perturbador. Trapar una vida de esta forma, mi diosa lo considera repulsivo. Y conservarla como si fuera un objeto para entretenerse y delitarse, eso está aún peor. Debemos devolverlo a las aguas bendecidas de Nakabouros. Así la vida que encierra volverá en sí. A lo mejor esto es lo que hace que la prueba de ella se complete, entonces. Vale, pues nos lo quedaremos. Serpiente encerrada en ámbar. Vale, es otro de estos, tú. Es otro de los... De estas cosas, tú. Serpiente pequeña conservada perfectamente en un orbe de ámbar pulido. Es como si estuviera viva. No lo sé. Iba a decir, esto igual tengo que llevarlo donde el templo y tirarlo y ese es, pero no, porque parece que es de este rollo, de este objeto. O sea, de estos tipos de objetos que no sé qué puedo hacer con ellos realmente. Vale, tenemos una runa, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos? Diez de sobrecarga, quemaduran los críticos. Vale, nada. Lo de siempre. Esas dos prefiero. Bueno, pues nada, por la puerta. Vámonos. Vámonos por aquí. Ay, calla. Vale, perdón. Iba a decir, ¿no se me está olvidando algo? Sí, igual algo ligeramente importante como el cofre más grande que tú, que apareció de repente y no... No me acordaba de pillarlo. Ah, vale, me callo. Necesita energía para utilizar. Ah, vale, no estaba viendo el... La placa solar, diríamos. Ah, pues no. Pensé que sería así, pero no. Y... Pues no sé. Bueno, nada, seguimos. A ver, no sé. Necesita energía para tal. Sigamos, ya veremos, a ver si se me ocurre cómo hacer. Esto disparará o algo así, ¿no? Si me ve. Uf, al palo. Cuatrocientos cuarenta. No, 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 no. Siempre eliges peleas que sabes que perderás. Me ralentizó, ¿no? Me quito bastante vida. Pensé que había disparado yo antes, tú. Puño de hierro naga y corazón de escarcha naga. Pila. Vale. Vale, os va mucho el hielo. Tomad un poquito de fuego. Con calma. Sigo con hambre. Me hacía falta eso. Morirán quemados. Ochocientos no va a hacer. Me callo. Igual hace mil. Para cerrarme la bocota. ¿Quién tiene más abajo, no? Desperdicio de munición. Acabemos con ellos. Vale, va a acabar la definitiva de Forcium. Combate más, yo creo que hay varios ya que suben de nivelillo. Una colaboración, epílogo. Me va a pasar como el diario, ¿verdad? Del Jonas mítico, que no lo voy a encontrar todo. Nos vamos a quedar sin leerlo. me callo. Venga, para ti. Sí. Uy, perdón. Y el farol... No sé si alguien querrá estas dos. Estamos. Vale, tenemos una de las piezas, el disco solar, nos falta el de la luna, que estará en la otra zona. Al palo. A ver, me tenía que haber curado, probablemente. Pero bueno. Sabía que podía colgarlo a ti. Cuántos géneros es. Me equivoqué porque pensé que iba yo antes que Fortin. Por cierto, acabo de ver que son tres oleadas. Estupendísimo. Pero bueno, ese ataque tenía que haber ido abajo. Lo bueno es que salgamos como salgamos de aquí, en principio, igual los tres suben de nivel. ¡No! 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 vale 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 al final la pobre habilidad de esta de Ari nunca quema más de uno pero bueno al menos no sirve venga última va 1400, 1200 1400, 1200 seguimos con si a ver si aguanta va si, si, vale sin problemas pensé que quitaríamos menos depende del daño que haga él pero bien, bien vale, vale está, está a ver quién sube de nivel va demasiada fácil quizá a la próxima mmm buena respuesta quién sube de nivel si que nos dan un punto de mejora y vale y mejoras nuevas en todo todos todos es lo mismo perfecto nos han dado también creo que un amuleto talismán me lo quedo perdón perdón mmm mmm hmm hmm vale alguien más vale eh habilidades con un punto por ahí a ver estos que donde los gastamos vale esto ya lo he visto son aquí el objetivo el objetivo sufre más daño cura al aliado me quedo con esta objetivos protegidos el escudo de daño vale vale yasuo que esta no o esta mejor dicho aumenta la probabilidad de crítico aumenta el daño en cada golpe en tu caso en tu caso vamos por aquí meta el daño del crítico a lanzarla en la fila de velocidad aumenta la probabilidad de crítico un 35 me quedo con esa me quedo con esa para que estábamos mejorando esta por lo que veo y arii curar curar bueno es cierto claro nada si curar curar 10 de sobrecarga en su lugar la fila de poder de poder perdón curar 582 a todos uuuh las mejoras de habilidades y la curación de robo de teap se aplica a todo esta por supuestísimo entonces ya tenemos una opción de curar a todos como teníamos con ella hoy pero con arii vale 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 te lo compro oye runas estamos bien todo el mundo tiene las runas repartidas socorro tengo la garganta me está matando eso se iba a decir eso se abre esa pared que hay detrás se abrirá es tarde para la clemencia es tarde para la clemencia vamos full ataques full ataques full ataques en la de poder va en mejoras de crítico ni nada va otra marca en mi pistola otra marca en mi pistola yuhuuu mi magia se hace más fuerte si no eso no sé si me da alguna explicación o algo si me acerco vale pese a que es casi imperceptible Miss Fortune alcanza a ver un interruptor oculto con la visión suya de ver cosas escondidas saqueta de detective y anillo ok perdemos lo de la curación pero vamos al final de la batalla recuperas 10 de maná bueno eso ya se podrá variar en algún momento si queremos pero por características de cabeza vamos nada esto era suyo especial ah no y el anillo es verdad anillo filosofal rollo como la piedra o que mmm vale oye pues bien 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 vámonos eh no sé lo del lo del cofre tío ese porque le es que no me fijé igual le tengo que le puedo llevar energía a lo mejor desde arriba no solo por el lateral sino también desde desde el bueno eso desde arriba no sé si la encendéis porque si no cuál es el truque quiero decir quiero decir el este lo tiene aquí pero no puedo elevarlo ni nada no sé eh porque parece cuestión de altura básicamente pero o o creéis que es que es que ahora no me acuerdo brown cuando hacía su ataque de aria ponía el escudo o sea que hagamos rollo celda de de reflejar con el escudo los haces de luz no 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 sé me tenía que llevar un orbe para algo por cierto un orbe de los de activar energía y eso creo que no hola buenas señor escarchar busque por aquí si tienes un nombre yo tengo una bala Gracias por ver el video. Ay no quería hacer eso, bueno a ver, no pasa nada, pero no quería hacer eso, quería atacar al de enmedio, aunque bueno, aunque bueno, quería atacar al de enmedio para que se los cargaran los dos, pero bueno, al final sí que es verdad que da igual. Puedo saborear el miedo. Trabajar gratis. El converso Jonio, una tabla de arcilla con caóticos grabados en el idioma yung o thiung de Jonio, mato, acabo con todo lo que interrumpa el flujo, todo es Nagakabouros, ¿acaso no es mejor devolver la energía al universo antes de dejar que se vuelva contra sí misma y comience a pudrirse? Este es el camino del guerrero que siga Nagakabouros. La muerte está a su servicio, las almas regresan a ella. Me recuerda a las enseñanzas de Zef, pero más centradas, con mayor propósito. Ojalá escuchara lo que los sacerdotes y las sacerdotisas tienen que decir por estos lares. Me consagrarán mañana. Mi camino hacia aquí ha sido enrevesado, violento, como el de una anguila atrapada en una red. Así fue como la diosa lo quiso. Un día regresaré a mi antiguo maestro y le mostraré que se ha quedado estancado. Le abriré los ojos. Vaya, tenemos ahí una entrada para... No me había dado cuenta. Tenemos una entrada para este, tú, para Pyke. ¿Subís? No, hombre, no. Sube, eh. Preves bien. Eso es lo que quería hacer. Esa es la mítica jugada. Lleva la chicharra a este colega y listo. Así se hace. Se nota bastante bien. Se nota bastante bien. La chicharra a este colega. No. 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 bueno, podríamos haber terminado bonito como siempre con la definitiva, pero bueno tengo que recordarme, que no lo sé si bueno, otro día no sé si lo recordaré, que tengo con Ari la opción de curar a todo el mundo, tengo que recordarme de tener eso en mente, que si estamos en la fila de potencia y tal, con lo de curar, curamos al grupo entero, vaya tú claro, lo que tú digas, puño de hierro nada, vaya ninja que me acabo de cruzar oler el miedo ayudará no, pensé que me atacarían y tal, pero veo que son más de posicionarse primero, para recibir un buen tiempo, claro pues así, así ya está, eh, así sí que Ari me parece ya, bueno, ya me parecía súper maravillosa, pero ahora igual un poco más un turno extra además, pues hala, todo tuyo, Ari vale, tenemos zona de pesca, puerta, esto es para pike, no? vale, si vamos por arriba, o sea, todos los caminos parece que llevan al mismo sitio ir ahora a cambiar a pike, que es un paseo o ah, claro, es que ahí no puedo ir, vale voy a venga, voy a limpiar un momento la zona de pesca venga, me apetece escuchar el temazo de pesca no sé si aquí lo van a poner sí, no, creo que sí vamos a ponernos un poquito a pescar, que se vea a lo lejos vale, tenemos un pescadito aquí a lo lejos, que será el tesoro voy a ponerme a pescar, tropa, os veo ahora en un momento nuevo record de anguila cincuenta y tres kilisimos a ver como estamos de bichejos que no haya encontrado sigue habiendo dos vale, sigue habiendo unos cuantos por ahí pero vale eh, zona libre, ah bueno, aquí espérate porque he encontrado como varios dos o tres tesoros, creo o no o uno de nivel 20 y yo pensaba que eran más ah, vale es que eran, vale, era tesoro porque eran de estos que cuestan marcas negras, vale, vale, por eso a eso se refería vale, no he visto, soy idiota, no he visto que me ha dado el cofre eh what ok ok vaya, perdón como siempre la lío con los troles tres no vale, y por aquí no y por último vale vale ah lo dirá por pike hemos dicho que no entonces o qué o voy y vengo en un momento tío ah no, paso, de la que vuelvo cuando tengamos los dos trozos voy, o sea vuelvo y voy a por pike eso sí pero ahora vamos a tirar hasta el trozo de seguido esto lo tiene que leer estupendo esto lo tiene que leer Illaoi a ver espérate porque igual a lo mejor limpio la zona y luego ya me voy a por Illaoi y por pike y vuelvo y hago lo que tenga que hacer y vuelvo y pongo mi equipo en fin a pegarse tú achicharralos un poquito por eso te he contratado yo te juro yo no me levantaría es espectacular te lo advertí Dejan unas buenas tortas ellos también cuando quieren por el momento pensé que me iba a pillar con sus karcha mira, curación no nos vendría mal caer por ahí voy a dar tiempo, ¿verdad? vale, sí, vale, vale una pelea limpia estupendo tendría que haber sido abajo tendría que haber sido abajo, pero bueno ven, acabemos bonito, va hora de morir alguien más la próxima vez no te metas en mi camino colaboración 2, ¿cómo va? perdón era océano, templo de purificación tenemos la 1, la 2, falta la 3 vale, falta la 3 vale, eso eso es para el oro, jolina, que hay de todo para todos no hombre, el 402 de daño, no gracias vamos, no sé cuándo voy a hacer el cambio supongo que cuando lo tenga todo vacío acordarme de no descansar y eso pero eso, es que hay cosas para todos aquí en la mazmorra en la mazmorra me siento mejor no olvidarán eso demasiado fácil que bonito viaje, ¿no? que quiero curar a un poquito los otros además con esta katana mola más la escena oh dios 4044 madre del amor hermoso vaya viaja vaya leñaz vale, aquí habrá algo más que no vi esto se puede mirar o algo vale entonces tenemos algo para pike algo para brown algo para ella hoy y si subimos tiene que ser algo para ella hoy, ¿no? o no el primero en despertar no es el más grande sino el más pequeño sobre todo si se trata de gusanos himno del despertar la calma de la noche desaparece con la llegada de la mañana la excitación de la mañana da paso al movimiento del día y el movimiento del día acerca al destino cada vez más cuando las campanas del himno suenen en el orden del despertar de los animales el camino se abrirá el búho empieza a moverse cuando el cuervo comienza a descansar el venado se asusta durante los primeros rayos de luz la presa debe despertar antes que su depredador ajo estupendo hola va tras el embaucador de cuatro mil seiscientos de vida, ¿qué tal? como tú por aquí y ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, al menos no iba por él. Era lo que me temía. No sé si le daba tiempo a curar a Ari, pero no. ¿Tendría que haber hecho algo antes de abrir esto o qué? Busca tesoros. Ídolo bendecido, con buena suerte, que otorga riquezas al portador. Una cañaburu... Una chaqueta... Gargantilla de capitán... No... Vale, en tu caso... Te lo compro... Pierdo lo del daño crítico, pero te lo compro... Eso no... Tampoco... No nos vales... Sí que nos vales... Parte de esta le pega, ¿no? Que lleve una gargantilla de capitán, el pobre Pike. Vale, colaboración... Igual con eso tenemos colaboración completo. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Al lío, va. Una colaboración... Al amanecer nos llevamos una maravillosa sorpresa. Nuestros hermanos y hermanas de las Islas Bendecidas han llegado. Hace mucho tiempo que no nos vemos y la emoción late en el ambiente. Decidimos organizar de inmediato un festín para celebrar su llegada. Las Islas Bendecidas están repletas de magia, lo que sin duda es una bendición de la Madre Sierpe. Y nuestros aliados habían realizado un largo viaje para delitarnos con su presencia e ingenio. Tengo muchas ganas de que sus ancianos compartan con nosotros sus experiencias y nos enseñen más sobre su modo de vida. Y espero con ansia el momento en el que pueda hablarles sobre la sabiduría de la Madre Sierpe, Unoka de los Buru. Estuvo en honor formar parte de esta misión. Nunca había abandonado las Islas Bendecidas y siento gran curiosidad por nuestros eternos aliados al otro lado del mar. Los habitantes de las Islas de las Serpientes gozan de gran sabiduría. Han conseguido sobrevivir gracias a los recursos que ofrece el mar, sus tesoros y su magia. Hablan mucho de su diosa Nagakabouros y han despertado en mi gran interés por sus costumbres y su magia. Gracias a nuestra sed de conocimiento compartida y a nuestro amor por las frutas dulces, no hemos tardado en estrechar lazos. Hemos pasado las últimas semanas aprendiendo los unos de los otros y he de confirmar que mi primera excursión ha sido del todo memorable. Hemos comenzado a hablar sobre una posible colaboración en la creación de una gran obra, un templo que combine la magia de las Islas de las Serpientes y el ingenio de las Islas Bendecidas. Acolito de las Islas Bendecidas. Nuestra fuerza procede del hogar de la Madre Sierpe y no hay lugar que albergue mayor poder que las profundidades. Aunque hemos aprendido a navegar los mares con destreza, apenas hemos comenzado a investigar lo que aguarda más abajo. Nuestros amigos de las Islas Bendecidas han compartido con nosotros una gran invención, un encantamiento que nos permite aventurarnos bajo las olas. Juntos hemos encontrado un lugar en el suelo marino que concentra gran poder. Una bendición, de eso no cabe duda. Maravillados por las posibilidades que este descubrimiento ofrecía, hemos comenzado a construir un templo bajo el mar. En el pasado habría tachado esta empresa de imposible, pero la Madre Sierpe nos ha bendecido con magia y amigos nuevos que nos ayudarán a construir un gran monumento en su honor, más cerca de su corazón que nunca antes. Un oca de los Bur. La construcción del templo ha llegado a su fin. Es un edificio hermoso, una auténtica fusión del ingenio de las Islas Bendecidas y la sabiduría de las Islas de las Serpientes. Nuestra misión de explorar estas misteriosas islas y aprovechar su magia ha sido un éxito rotundo. La diosa, a la que sus gentes conocen como Nagakabouros, tiene a su disposición una magia potente y en este momento hemos conseguido ponerla a nuestro servicio. Al igual que las aguas bendecidas, la diosa parece disponer de cierto poder de conservación, aunque su pueblo afirma que sólo los dignos se benefician de él. Nos estamos preparando para despedirnos de los habitantes de las Islas de las Serpientes, pero esperamos que este monumento a nuestra destreza y nuestra bendición compartidas perdure durante muchas generaciones, que todas las almas perdidas que precisen de la ayuda de la Madre Sierpe lleguen a visitarlo. ¿Y el epílogo? Hablamos entre susurros acallados del hogar de la Madre Sierpe, un lugar que ha caído en el olvido, perdido en un océano de tiempo. Las fuerzas del mar son fieras. Quizá fuera un tanto arrogante intentar asentarse en el lecho marino, pues las criaturas de las profundidades se sientan atraídas por la furiosa acogida de la Madre Sierpe. Ahora, existen criaturas poderosas que protegen el lugar sobre el que antaño caminaban los humanos. Puede que un día volvamos a descubrir el templo que nuestros ancestros dejaron atrás. ¿Quién sabe qué poder entraña ese lugar bajo las olas? Vale. Pues un poquito de cuando se construyó el templo, sí. Vale, a ver, el orden, tú. El orden, el orden, el orden. Esto era lo del venado, ¿no? El venado se asusta por la mañana y la presa tiene que despertarse antes que el cazador. Vale, el venado es esto. Esto es el... No, esto es un oso. Esto es un venado. Un búho y un cuervo. Vale, o sea... Y lo de la hora, lo de los... ¿cómo es? Lo de los primeros rayos de sol. Se asusta. O sea, la presa tiene que ser antes que el depredador. Entiendo que primero el venado que el oso. Sobre todo si se trata de gusaños. O sea, sería... Cuervo, venado, oso, búho. Cuervo, venado, oso, búho. Tiene sentido. Sí. Vale, quizás lo que no pude leer abajo... Eh, eh, ha caído un... Ha caído un... Como un nido de... como el que rompí en... En el... en la cueva Buru, ¿no? Pero no sé dónde ha caído. Bueno. Que decía que lo que no pude leer aquí abajo... Que tiene que venir, eh... Y ya voy para leerlo. Quizás es lo que haga que podamos abrir esto de aquí. Tocando las campanas de cierta manera o algo así. Bueno, porque esto no es... No. No está en amarillo. Entiendo que no tiene un interruptor oculto en ningún lado. A ver, a pegarse. Ostras, la vida. Ostras, la vida. No me... Había... fijado... Eso, eso. No ataques, no ataques. A poder ser, no ataques. Gracias. Bueno, vale. No me da tiempo. Ay, no, calla. Sí me da tiempo, sí me da tiempo. Es una oleada. Vale, no me había dado cuenta que eran dos oleadas. No me siento mejor. No me siento mejor. Y con... El siguiente... Vale. El viento es imparable. Vale, ya está la media luna. Vicio y estancamiento. El necio solamente persigue los placeres simples y fáciles de conseguir. Comida, jugos fermentados y sexo. Pues nagakabouros no nos niegan nada y sin esto moriríamos. Pero si nadas demasiado en esas aguas, se infectarán. Al igual que un pez encerrado enturbia las aguas con su propio excremento, tus deseos y tu alma también se pudrirán. En lugar de eso, mi estudiante, sugiero que te concentres en cómo podrías avanzar hacia la grandeza y en cambiar el mundo. De este modo servirás a nuestra diosa. De este modo encontrarás satisfacción. Son tus más salvajes deseos y sueños los que sirven a nagakabouros. Persigue esos. Persigue aquello que no se consigue con facilidad. Derrota aquello que no se derrote con facilidad. Libérate del deseo. Libérate para soñar. Y sigue nadando hacia delante, hacia aguas desconocidas. ¿Portadora de la verdad o axia? A mí me recuerda a Dori. Sigue nadando. Oh, oh. Escena. Debería haberme curado, ¿verdad? Algo que leer ahí y ya oye. Aquí hay una especie de texto antiguo. Es un dialecto buru ancestral. Qué emocionante. ¿Qué pone? Un poco de paciencia, Braum. Deja que se concentre. Parece que esa gente, mis ancestros y sus aliados de las Islas Bendecidas, estaban en contacto directo con Nagakabouros. Mencionan una... una forja buru en las Islas Bendecidas. Una forja nunca está de baas. Fredjord está repleto de forjas. ¿Cómo es posible que no supiera nada de esto? Debería hablar con la anciana. Pero continuemos. Seguro que quedan más secretos ocultos. Y también está el asunto urgente de la semilla. Una forja, tú. Yo, bueno, ya hemos visto en los relatos estos de la... de como las dos Islas, los buru de las dos Islas se conocieron y demás. Y yo es que pensé que de estas Islas habían ido buru a la bendecida. Pero no, parece que eran como dos... grupos diferentes, vamos. Que no es que fueran el mismo. Se conocieron y tal, pero que no es que fueran exactamente el mismo. Una forja, pues nunca vendrá mal, la verdad, ¿no? Era demasiado sencillo, ¿verdad? No podíamos cogerlo. No me he curado, ¿verdad? No me he curado porque soy idiota. Y llama a Tormenta Snaga 7300 de vida. ¿Por qué no? Inflige 35 de daño a los atacantes por golpe. Vale, el desgarro físico y sobre todo la cachetada, que es lo que quiero. En tu caso... A ver qué daño hace, espérate. Vale. Recobrando el aliento. No. 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 En planla. Ok. E que... y bastante. Em... ... pensando... ahí. Ah, lo vamos a reventar. Todo tuyo, Ari. Sigo esperando que uno de estos, de repente cuando muera, diga, pues no, porque mega transformo, o en verdad, venía más gente o algo así. Pero por ahora, lo está pasando, así que no me quejo. Vale, disco lunar pillado. Vale, si vamos por aquí... Se abre esto, entonces... Creo que va a quedar un vídeo largo, eh, pero es que quiero hacer esto. A ver, vamos a colocar... esto y que se levante el puente, entiendo, o... O sea, da igual el orden, supongo, ¿eh? Simplemente se levanta el puente, ¿no? ¿O qué va a pasar aquí? Vale. Vale. Voy a ir un momento atrás, sin descansar. Voy a ver si pillo a Pike, a Brown y a Illaoi. Nos damos una vuelta haciendo... las cosas que había por ahí para ellos. Y... os veo. Os veo ahora. No recuerdo... Aquí estaba lo de... Pike... Vale, aquí estaba lo de Pike. No recuerdo dónde estaba lo de Illaoi. La placa esa que no había... no podíamos leer. Estaba aquí al lado, creo. No estoy seguro. Pero bueno. Y sí, iba a quedar un vídeo largo. Pero es que como... creo que... aunque quede un vídeo largo, completamos al menos este templo entero, ¿no? Hoy. Vale. ¿Aquí qué pasa? No hay nada, no hay... Iba a decir, ¿no hay enemigos? Sí. Pero voy a pasar de ellos... Porque yo vengo... Ah, por esto. Espera, lo otro que me han dado era un... Sí, era una ropa para alguien, sí. Vale, ¿este va y viene o da vueltas? Vale. Paso de matarlo... ¿Hola? Ah. Que tengo que matarlo. Pues no lo sé. Supongo, ¿eh? Que es lo que pasa, que tengo que matarle. No sé. Vamos a ver si puedo, no sé. Vale. Si estoy en sigilo, tú haces mucho daño, ¿no? Sí. Vale. Uff. Hasta luego. Mola un poquito, ¿eh? La espadita que tiene el Pyke, mola un poquito. Vale, ¿era por esto por lo que no me dejabas irme o...? ¿O qué pasa aquí? No. No. ¿Por qué no me digas que se me ha bugueado aquí? Y que no puedo... En serio salir. Espera, tengo que... Un segundo. Claro, porque es que no le estoy dando al botón. Es que tengo que darle yo al botón para salir. No vale como verme solo. Vale, que soy idiota. Perdón, gente. Soy idiota. Sé que no es novedad para los veteranos, pero soy idiota. Sí. Que tengo que darle al botón. Pensé que solo caminando valía, pero ya vemos que no. Decía que lo de Illaoi estaba por aquí la placa. Esta era, creo. Hacer que Illaoi active el glifo. Claro, esto debe abrir lo de arriba del Hofre. No. Amiguito, va a explorar por ahí, a ver si me consigues algo chulo. ¿Quieres? El poro muestra un semblante decidido. Ansioso por ser el orgullo de su dueño. Uy, no va a salir nada de ahí, ¿no? Tiene toda la pinta que va a salir algo que se coma el poro, eh. Hombre. Yo no puedo manejar al poro, ¿no? Va solo. El poro vuelve corriendo a los enormes brazos de Brown con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué te pasa? Pregunta. De algún modo, Brown es capaz de traducir los ruidos sin sentido a un complejo lenguaje emocional. Ah, que te has topado con una bestia. No te preocupes, pequeñín. Podríamos hacer que la bestia saliera de su agujero y así le solucionaríamos el problema a nuestro amiguito, ¿no? Las algas de por aquí cerca tienen un aroma muy potente. Colocar cebo. Debemos guardar silencio ahora para que la bestia piense que no hay peligro. Entonces, tal vez podamos acabar con ella. Vale. Yo que pensé que iba a ser un entrar y salir típico del poro, pero veo que no. Pues aligerando, que tenemos prisa. Que si no el vídeo va a ser kilométricamente largo. Tan pronto como Brown ve los ojos de la bestia, esta se lanza al ataque. Revencémoslo con el equipo B, tú. Que entreno pues si no O le retrouveras son unos blancos será desapeguada. Que! A ver, el cambio se ojo, encima aguanta se da capullo, pensé que lo mataríamos con dos, tres ataques ya pero bueno, si le quito boss tiene sentido venga, a ver ahora que encontramos hombre, no te sorprendas poro que es un, o sea, para mi es un cofre grande para ti tiene que ser un rascacielos, vamos el poro vuelve a toda prisa con algo que ha encontrado jugo cristalino y escudo y símbolo de pureza a ver es que este no está mal la verdad vale, no es espera, símbolo de pureza hostia, no había caído claro, símbolo de pureza eso es lo que necesita él para la habilidad a lo de Kalia, ¿no? claro, claro claro, claro, claro es lo que necesita él en su búsqueda y tal míralo, estaba aquí las algas hay otra cosa que no sé que era lo que hemos encontrado bueno, nada pero vale, vale tenemos el símbolo ese que me queda ah, bueno subir, claro subir arriba a ver si es lo de lo que hemos activado con ella hoy si es lo del cofre este o no pues no sé entonces que ha activado lo de abajo que ha activado con lo otro de abajo espera, esto de aquí no porque no tendrá relaz yo no sé bueno, nada no lo sé no, vámonos voy a, bueno, voy a hacer mi bueno, espera vamos a ir vamos a cruzar el espera que me ubique porque no sé dónde estoy si, si cruzo el puente si cruzo el puente tenemos lugar de descanso entonces ahí cambiamos de equipo descansamos terminamos el templo, va no sé que no sé pensé que abriría ahí arriba porque no tengo que no creo que tenga nada que ver con el cofre aquel que dejamos atrás hace ya un rato muy, muy largo es un cuatro venga, va un poco arregañadientes pero bueno me lo tal ah, el cubo cristalino esto es lo otro que conseguimos es para ti es para ti pierdes aguante pierdes vida me convence por ahora me convence ¿qué más? ¿algo más? nada más, ¿no? principio nada vale elegir a los miembros fuera fuera y fuera descansamos y a ver ¿ya te vas? siento haberte molestado te he visto escabullirte varias veces los otros no tardarán en darse cuenta cazo para saciar mis impulsos o podría perder el control ¿y estás segura de que tienes que hacerlo sola? agradezco tu preocupación pero he sobrevivido sola durante varias vidas humanas es fácil olvidarlo no aparentas tu edad descansa volveré pronto de acuerdo buena caza claro mientras los demás duermen ella va por ahí a alimentarse claro supongo bueno bajar su ansia allá donde mires y también hay muchas bestias fantásticas desde los poros más pequeños hasta las enormes serpientes heladas que alcanzan el horizonte al estirarse me da vergüenza reconocerlo pero cuando nos conocimos al principio creía que eras un troll normal Braum es grande pero no tanto como los troles y yo no soy tan feo y Bastaya ¿hay alguno allí de donde vienes? creo que sí recuerdo las historias pero Braum nunca ha visto a ningún otro zorro lo siento no pasa nada yo nunca había visto a un hijo del hielo ¿conoces a los hijos del hielo? por lo que he leído en los libros ¿libros? bah esas cosas hay que verlas en carne y hueso algún día Braum te los enseñará eso sería estupendo algún día o la verdad es que no sé cómo saldrá no sé si al final saldrá siquiera porque a lo mejor se queda como el mítico proyecto titán que terminó siendo Overwatch y tal pero a mí no me pillará yo no creo que pueda ni que pueda ni que vaya a querer tampoco meterme en eso pero cuando el universo de Riot y tal de League of Legends se convierta en un multijugador masivo online ¿qué tropa? puede salir algo muy bestia de ahí si lo hacen bien pero entiendo que es un mega trabajo claro es repetir o querer repetir obviamente lo que pasó con el WoW vamos no sé si pasará ya veremos pero material hay vamos enmascarado que te atormenta la incesante obsesión por matar lo mismo que a todos que interesante Braum protege a los que no pueden hacerlo solos supongo que somos dos caras de la misma moneda un equilibrio necesario en el mundo que maravillosa perspectiva deberíamos pelear Braum necesita entrenar contra enemigos los más pequeños ahora mismo me viene bien tengo la agenda desplegada bueno no se agradece la oferta pero es tarde quizá cuando concluya nuestro camino descansa amigo que tipo tan extraño vale vamos al lío a ver que nos encontramos aquí ya terminamos por hoy va este dispositivo no está activo este templo comparte detalles con las cámaras que hemos explorado en las islas de la sombra la influencia de las islas bendecidas es mayor de lo que imaginaba yo creía que todos los templos Buru eran iguales aquí hay menos calamares de piedra me gusta calamares estás hablando de la imagen de Nagakabouros muestra el debido respeto quieres que rece no creo que eso te ayuda quizá tengas razón su espíritu es como una tempestad no estoy seguro de si lo admiro o si lo temo es una de las pocas personas capaces de salvar aguas estancadas y lo lleva en la sangre es importante tal vez deberíamos haberle robado el barco temo por quien sea tan necio como para robarle a Sarah fortune mientras ella aún vive como debería hacer gun plank tema que sigue pendiente recordemos el que ya hoy en algún momento se sincere con Sarah vale colocamos la semilla un altar vacío y hace latente en el lateral aparecen ambos símbolos buru además de otro escrito indescifrable los símbolos buru indican purificador de la niebla no puede ser tan fácil verdad ojalá ídolos buru el poder de nagakabouros resuena en este templo la semilla aquí podemos darle vida nuevamente ¿qué? ¿qué es eso que siento? algo tira de la semilla hacia abajo una fría niebla preparad las armas el enemigo se acerca semilla corrupta vale lo que está adentro lo que está corrompiendo la semilla es esta cosa esta forma de la madre que me parió lo acabo de ver 18.600 de vida vale igual no he elegido el mejor día para hacer un vídeo muy largo eeeh what a ver colega que daño va a hacer este bicho es bueno el aturdimiento vale tiene cachetada tiene desgarro físico a ver no no ya podemos hacerle daño un buen montón de veces esto vale y encima va a invocarme mierdecillas no? wow a ver a ver por qué no le he hecho nada? ah, que se saca el corazon y es inmune se vuelve invulnerable imposible de matar porque hasta que no te cargues a este colega o que joder y justo tuvo que coincidir con el ataque de fortium, que guay a ver, perdón vale, a ver pensemos deberíamos le meterá quemadura aunque no le haga daño si enchufamos esto claro y es que ahora están los ataques ahí, malgastados como si no hubiera un baño fuego papá 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 no tenia que haber hecho eso. Tenia que haberle dejado cachetada al Grandujón, pero bueno. Vale, con el corazón muerto, él vuelve a estar activo. El corazón se muere, ¿no? Vale, le hacemos algo de daño y hay que ir a por él. Vale. ¿Le meterá quemadura? Me vale. Me vale un poquito de quemadura. Cara, aquí está lo de la cachetada que decía yo. Teníamos que haberle habérsela dado a él directamente. Otro de esos si me deja seco. No tenía desgarro mágico él, ¿verdad? Pero bueno. Así de paso por lo menos curo. Vale. Este podría ser un combate en el que ver la tercera definitiva de alguien, pero prefiero ir curándome, la verdad. en tu caso... vamos a tirar de normal. porque quiero... quiero... orbes de estos de... para cuando curemos. Va, 5200. Venga, venga. Que lo... Voy a decir que lo reventamos. Oye, me ha podido echar más mierda a la vez. Uh. Vale, no esperaba que la matara aquí. Menos mal. Ha sido más rápido de lo que pensaba. Ok. 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 Se frenó ella misma, ella sola. Pero por un momento, solo. ¿Cómo deberíamos preocuparnos? Yo... Por eso es mejor que esté sola. Ya basta. Te has recuperado. Ahora estás bien. Y parece que nuestra misión ha tenido éxito. Este combate... Si no vienes... o en un modo de dificultad superior, debe ser complicado. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Estamos? Pues lo dejamos por aquí, tropa. Tenemos la semilla purificada. Eh... Podemos... Mañana... De la que vamos también a hacer esto. Esta yo es que creo que está bugueada. O sea, las podríamos haber hecho todas, pero es que esta yo creo que está bugueada, que es la de la cueva, Buru. Pero vale. Mañana lo hacemos, tropa. Perdón por el vídeo largo, pero es que es eso. Quería completar esto porque parecía que nos daba tiempo. Mil millones de gracias por acompañarme. Sed buenos. Mañana volvemos con Maokai a ver qué pasa. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. oldies. Adiós. Corinthos. Allí. Gracias.